Estamos ahora en el distrito de San Luis. Lo que estamos viendo son imágenes del Hostal del Sur. Uno de los hostales que el día de hoy está siendo intervendido por el municipio de San Luis como parte de un operativo que se viene realizando el día de hoy para poder saber cuáles son las condiciones en las cuales los hostales y hoteles y hospedajes de este distrito están trabajando. Vamos a girar un poco, vamos a salir para poder ver este hostal. Bien, ya hemos podido apreciar que en este se ha retirado uno de los colchones debido a las malas condiciones en las cuales se encuentra. Durante el día de hoy han sido intervenidos tres hostales. El hospedaje El Arca, ubicado en la calle Carlos Segúsquiza, en la urbanización Las Viñas, el Hostal Arco Iris, ubicado en la calle Ayacucho, número 170, muy cerca del Cerro El Pino y en este caso el lugar donde estamos, el Hostal del Sur. Vamos a avanzar un poco más para poder seguir apreciando. Estas son solo dos de las habitaciones que han sido abiertas por los encargados de este hostal. Recordemos que este operativo se ha iniciado aproximadamente a las 11 de la mañana. Tiene o está a cargo no solo del municipio de San Luis, sino también de la Fiscalía de Prevención del Delito, quienes están apoyando en la realización del mismo. Efectivamente, dentro de un operativo ordenado por nuestro alcalde Ricardo Castro, se están verificando sobre todo la salubridad de los centros de hospedaje. Se ha encontrado, lamentablemente, en uno de ellos colchones en mal estado, baños un poquito descuidados, artículos sucios, lo cual ha generado la imposición de las multas respectivas. En el segundo hostal, que fue Arco Iris, se negaron a la fiscalización, con presencia inclusive, lo cual debo agradecer del Ministerio Público, la Fiscalía de Prevención del Delito, y se hicieron las constataciones respectivas y se clausuró por negarse a la fiscalización. La mayoría de faltas tienen que ver con el estado de los productos, en el caso de los colchones y también en el caso de las sábanas, almohadas y fundas. Todo esto, todas estas irregularidades están siendo corregidas por el municipio de San Luis, que está procediendo a clausurar a aquellos locales que están cometiendo estas faltas y una asociación económica correspondiente a una UIT, dependiendo del caso. El operativo también está a cargo de la fiscal Milagro Daza Gutiérrez, fiscal de prevención del delito, que junto con el gerente municipal Eduardo Flores, viene realizando este operativo en el distrito de San Luis. Gracias por ver el video.